Échate pa'ca pa' ponerte bien bella Yester Castillo, baby Otro nivel de perreo La producción que más pesa Marto, gravity guy Tant seco bebé Él come galletas Rompiendo la gaveta Au, me vale Cómo pone la perra a la gente, nena Y na' Algo de esa chica me culé De la forma como es Ella baila ballet Y mira cómo se mueve al revés Ay, de esa chica me culé De la forma como es Ella baila ballet Y mira cómo se mueve al revés Si no le pone mi canción Saburre bien cabrón Yo tengo el don de hechizarla con mi voz Imagínate si tuviéramos los dos Bien pegadito Escuchando el perreíto Bien pegadito Fumando un ratito Ay, de esa chica me culé De la forma como es Ella baila ballet Y mira cómo se mueve al revés Ay, de esa chica me culé De la forma como es Ella baila ballet Y mira cómo se mueve al revés Esa nena es bellaca Bellaquísima Santa María purísima Ella lo que busca Es la pócima Si ella quiere yo se la voy a dar Ella lo que quiere Bellaquear, bellaquear Ella lo que busca es Ferrear, es ferrear Si ella lo que quiere yo se lo voy a dar Toda la noche vamos a fumar Oye, beba De ti yo me culé De la forma en que lo haces De la forma en que me ves Oye, beba Yo te quiero pa' mí Deja al novio por mí Yo no soy igual que él Ponte pa' mí Que póngase pa' acá Ponte pa' mí Que vente para acá Ponte pa' mí Que póngase pa' acá Ponte pa' mí Que vente para acá Ponte pa' mí Póngase pa' acá Ponte pa' mí Vente para acá Se ponen cuatro Cuartos contactos Se ponen cuatro Tenemos un contrato No se puede ir con ningún vato No se puede ir con ningún vato